Miss Worldwide Paule ¿Cómo? El Telefona Mejor que suene ahora Chino ¿Cómo? ¿Cómo? Cuba New Party Que comience la fiesta Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo? Canta Oye loca Ven pa' acá No Oye loca Ven pa' acá Sale Esas en mí Esas en mí Y mi amor Es mi amor Y aunque quieras No vuelves vivir Nunca encontrarás Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad Que yo te tengo loca Dime la verdad Soy el que te provoca Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando naces En la hora Mamita aquí hay chispa Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mí me encantan las locuras Sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami a Cuba Suda, suda La lechura Trae tu amiga Y no te pongas dura Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue, cómo fue? Oye loca Ven pa' acá Canta Oye loca Ven pa' acá Oye loca Ven pa' acá Sale Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad En la noche cuando naces En la noche cuando naces En la noche Mentiras y celos Deja esas cuentas claras Con seco a mitad Por supuesto La vida de Armando De verdad Por supuesto Y lo que habla Se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto Vivo directo Y aquí no encuentro Mamita te enamoras Por el momento Pero yo no Lo siento Ahora dile Oye loca Ven pa' acá ¿Cómo fue, cómo fue? Oye loca Ven pa' acá Canta Oye loca Ven pa' acá Oye loca Ven pa' acá Sale Quieres hacer en mí Y mi amor Y aunque quieras No puedes vivir Y aunque quieras No puedes Nunca encontrarás Nadie que te lo haga Como yo Nadie que te lo haga Como yo Vive la verdad Que yo te tengo loca Vive la verdad Soy el que te provoca Vive la verdad Vive la verdad En la noche cuando naces En la noche En la noche